Dame un beso, dame lo que te quieras Pero dame un beso, un beso de verdad Dame un beso, un beso me tienes que dar No sé qué está pasando, no sé si eso es muy normal Mi casa da mil vueltas, no tengo ganas de estudiar Y es que deben ser tus ojos, tus labios rojos, qué sé yo Pero en cuanto tú me miras, no puedo esperar Así que deja los deberes y dime que me quieres por eso Dame un beso, dame lo que te quieras Pero dame un beso, un beso de verdad Dame un beso, un beso me tienes que dar No sé qué es lo que tienes y que no me deja en paz Que se mata en mi cabeza y he dejado de pensar Me dibuja una sonrisa, me late más deprisa el corazón Porque cuando tú me miras, no puedo esperar Te busco desesperado y es que estoy enamorado Por eso dame un beso, dame lo que te quieras Pero dame un beso, un beso de verdad Dame un beso, un beso me tienes que dar Voy a cerrar los ojos, quiero que sea especial Acércate poco a poco, es que ya no aguanto más Así que deja los deberes y dime que me quieres por eso Dame un beso, dame un beso, dame lo que tú quieras Pero dame un beso, un beso de verdad Dame un beso, un beso que tienes que dar Dame un beso, dame lo que tú quieras Pero dame un beso, un beso de verdad Dame un beso, un beso me tienes que dar Dame un beso, dame un beso, dame un beso Un beso me tienes que dar